y no es mi vida así me hice el hipnoso juez con la espontabilidad que te ofertas estoy viviendo a mis yo corazones y ese aplauso me asece a mi vida y ese aplauso me asece a mi vida y ese aplauso me asece a mi vida y esa es mi vida y esa es mi vida y esa es mi vida y ese aplauso me asece a mi vida lo mejor que te amas con hoy yo que no sé que te lo y para no vivir a mi amor Puedes tener que ayudar La dolor me detrasó Vuelve a conocer la verdad No sé si ahora sin fin Eso lo puedo jurar Ódice Así me externo y sabroso Acorduna y aunque te molera Tengo cariño que sí son Mejoras Ok Así me externo ¿Qué dices? Así me dice Mi externo y aunque te molera Tengo cariño que sí son Mejoras Y no olvidate Así me dice Y no sabroso Acorduna y aunque te molera Estoy viviendo Muchos corazones ¡Gracias!